Es una satisfacción personal muy importante a través de tantos años aquí en el organismo y pasar por muchos departamentos, adquirir la capacitación adecuada para poder la desarrollar. Desarrollamos una función muy importante, somos una fuerza de labor muy grande, ¿por qué? Porque estamos aquí al frente de nuestras funciones, además de cumplir con nuestras labores comunes. El sector aeronáutico es muy importante y estaría muy bien que desarrolláramos todas nuestras capacidades al 100%. Celeano es un área de desarrollo muy importante para el futuro, hay mucha fuente de trabajo, de desarrollo para ellas. Y bueno, las mujeres somos por naturaleza captivas de saber, de enterarnos. Entonces es importante que demos a conocer todo lo que sabemos hacer, lo que hacemos dentro de Celeano para que ellas se interesen a todo el sector. Claro que sí ha ido evolucionando mucho, desde los 35 años que yo tengo a la fecha, ahora somos más mujeres, estamos más capacitadas y yo creo que somos una fuerza de trabajo que podemos dar mucho para ellas. Entrega, compromiso. Vamos.